Ahora, el penúltimo que llena Y de peor por el sol te reía cabridos Medio menudo en la cabeza Los rayos de la cabeza pintados en la piel Dos pedazos en la perlazo de pies Y una banderita de calcio libre en cada mano Te reí Te reí porque solo vos me ves Porque los mariquíes me guiñan Los semáforos de alta luzes celestes Y las ganadas hasta los fronteros de la esquina Me tierras aves Vení, casi te veo moral De nuevo bailando Me saco el melón para saludarte Te regalo esta banderita Y te digo Ya sé que estoy fiesta Fiesta o fiesta No ves que la de luna Arruda con jugo callado Que un corso natural Y niños como bar Que baila el rudo Bailar, bailar y volar Yo sé que estoy fiesta Fiesta o fiesta Lo mío de los años Vení, lo único que hoy Y a vos A moterita triste vení O nace el fin Que no nos va a venir Te digo Vamos Vamos Loco, loco Loco Cuando no te es En tu son De la soledad Por la vida De tu sabana Vendré Con un poema Y un poco Anabelarte El corazón Loco 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 Como una corona De la soledad De la soledad De la soledad Por el mismo De tu es Por este sentir Que enloquecí Tu corazón De libertad Ya vas a ver Sacamos a volante Y ahí nos subimos En un sueño super sport Y vamos a correr Con las polices En una poltería Con las polices Los aplauden Viva Viva Los locos Que enpeñan el amor De un ángel Que son la violería De un palcesito Valtador Los han a saludar A la mujer linda El viejo Se te gustó Loco Campanario Con la risa Y al fin Te tiro Y canto A media voz Querer Desintentar Tientao 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 Abrirte los amores Que vamos a intentar La mágica locura total Lo que me miré Me digo las en ti Sarai Tientao 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 Abrirte los amores Que vamos a intentar La mágica locura total De un palce de ti Vení vos a sentir La luna De un palce de arriba De un palce de arriba Loco Estamos todos Loco Con todos Con él Loco a ella Loco a quien Loco a todos Estamos locos De verdad Yo estuve locos En su marrilla Loco a todos Muchas gracias El telón De alguien Acá Un litro de la cosa Para que no van La señora De un palce de hoy De un palce de saludo De un palce de saludo Gracias Y Muchas gracias A Lu lost Saludo Que vamos a hablar